La historia del dibujo en sus distintas etapas Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de plasmar todo lo que lo rodeaba, su naturaleza, su manera de vivir, entre otros. Ellos encontraron en el dibujo como un mecho más entretenido para dejarle generar a sus actividades, que hasta la fecha nos han dado conocimiento de cómo era estas personas. Por ello, te explicaremos cómo se ha ido manifestando el arte a través de cada época y cómo se va reflejado hoy en día. La era egipcia La cultura egipcia también se puede reconocer al dibujo como una expresión de arte. Habían pasado miles de años para que el dibujo revolucione en esta parte del mundo. Pasaron de una composición de un elemento a dibujos más complejos, que tenían mucho más detalle, donde el color resaltaba cada representación teórica de tiempos y santuarios. Además, detallaban las sudoras de los luces como una moneda de agradecer el ex plenor del imperio insuficiente. La cultura egipcia Los griegos fueron los máximos representantes del dibujo, pues se preocupaban por tener la máxima expresión perfecta del ser humano, que la despoja de toda connotación sobrenatural, para centrarse y obtener una armonía en sus dientes. La edad media Durante esa etapa se predominaban las representaciones vivaces, donde los dibujos son trazos que presentaban el detalle. Con la invasión árabe se introdujo una recorrección en el dibujo y la pintura, pues se crea el papel. Con la invención china se facilita que la ilustración deje de ser una actividad exclusiva para los monjes, y ahora se llama ser accesible para todos. Desde ese momento se manifiesta el dibujo a color. El renacimiento En esta etapa de la humanidad, lo que cobró más importancia es reconocer la belleza y se puede expresar. En la cultura grecorromana se vuelve a imponer lo natural y los cuento. Además, se replican monstruos de miligranatratos. El desnudo femenino empieza a ser pieza artística de muchas creaciones. Por ello, el dibujo ha sido un primer más protagonismo gracias a las nuevas técnicas de color. La era moderna Desde los inicios de la humanidad hasta la edad media, el dibujo ha ido evolucionando. Ver en los inicios del renacimiento con las nuevas técnicas de Leonardo da Vinci, donde él dibujó otra perspectiva y ya más especializada. Ahora existen dos tipos de dibujo, el artístico y el técnico. El primero que les explican los dibujos para expresar ideas estéticas, filosóficas y abstractas. El segundo es para representar la tipografía, la arquitectura, edificios, entre otros. El arte digital Ahora, el dibujo ya no solo se dibuja en ojos de papel o lienzos, sino se convierte en dibujos digitales. Es decir, pueden ser plasmados en las diapositivas digitales como computadoras. El primer pintor neoimpresionista fue Seurat, quien creó una nueva técnica que sería los que conocemos como pixeles. Él hizo que el color sea más definido en la era digital. El primer pintor neoimpresionista fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat. El primer pintor neoimpresionista fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat, quien creó una nueva técnica que fue Seurat.